Si te amo, si la vida te lleva, todo el tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¿Cómo poder saber si te amo, si el marco no bello, te conquista, ¿quién no está? ¡Gracias!